Boca salió campeón de la Copa Argentina, le ganó a Talleres una vez más, Rossi fue la figura en los penales. Ahora, ¿Boca salió campeón jugando vistoso? No, Boca no juega vistoso, pero salió campeón jugando bien. Y soy muy bilardista en ese sentido y para mí el que gana juega bien. Se gana haciendo goles, el que más goles hace gana y en este sentido, por lo menos en los penales, Boca hizo más goles que sus rivales. Obviamente preferiría que mis equipos ganen 5 a 0 haciendo goles de Rabona, de Chilena, que juegan como el Barcelona, Messi, Neymar y Suárez, pero no siempre se hacía el fútbol. De hecho, a Boca siempre se lo criticó por jugar mal. Hasta el Boca de Bianchi se lo criticaba porque jugaba feo. Jugaba feo, pero salía campeón del mundo. Sacando el Boca de Coco Basile, que jugaba bien, o el Boca de Ruso del 2007 de la Copa Libertadores, o el Boca de Bianchi del 2003, que capaz que jugaban vistoso. Después Boca siempre fue así, siempre fue esto. Fue Boca, 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 huevo, huevo, huevo. Y se ganó a lo Boca. En un año que no fue el mejor, obviamente, pero tampoco fue patético, como dicen los periodistas, porque Boca arrancó el año saliendo campeón en enero. Un torneo que lo jugaron todos, que de hecho había dos zonas y lo jugaban la final, el primero de cada zona. Y Boca salió primero en su zona, en la misma zona donde estaba Independiente y River. O sea que también los eliminó, no directo, pero los eliminó, porque jugó la final con Banfield y salió campeón. Después, durante el año, eliminamos dos veces más a River, directas. Y acabamos de salir campeón en diciembre, otra vez más, de otro torneo, el cual jugaron todos. La Copa Argentina ese literalmente lo jugaron todos los equipos de Argentina. Quedamos afuera de la Copa Libertadores, nos robaron, todos sabemos muy bien que ganamos los dos partidos, que lo cargan a Riquelme, pero Boca ganó los dos partidos, que no le hayan cobrado los goles es otro tema. Pero bueno, nos dejaron afuera por penales. El mismo equipo que 20 días después, a la máquina, lo goleó, lo desfiguró, le hizo pasar vergüenza, le ganó los dos partidos y en Brasil directamente lo bailó, lo destrozó. Así que, me parece que tan malo el año de Boca no es, al margen de que, obviamente, no juega vistoso, como bien dije de entrada, y al margen de que en el medio tuvimos que echar a un técnico, que tuvimos problemas con los colombianos, que se nos fue el último gran ídolo que tuvimos en cancha, que era Tevez. Así y todo, Boca salió campeón dos veces en el año, de torneos largos, ¿eh? No esos torneitos que ganan porque juegan un partido, que como bien dijo Riquelme ayer, yo no sé, porque Boca, desde que está a esa dirigencia, ganó tres torneos, pero no jugó ninguna final de esas de un partidito, ¿eh? Ahora, River y Colón, que ganaron una gana de este año, ya juegan ahora una final. Raro. Pero bueno, calculo que en algún momento vamos a jugar esas finales. Y un saludo a Gallardo, que bueno, parece que quería hacer noticia el día que papá iba a salir campeón, ¿no? ¿No podías esperar a hoy, que tenías a toda tu gente en la cancha, para darle una alegría, para que explote tu cancha? O sea, sos tan chiquito y tenés tanto complejo de inferioridad, pero tanto complejo de inferioridad, que hasta en tu mejor momento, tu mejor técnico, tiene que salir a dar vergüenza y a querer dar la nota. Besito. Gracias a todos los periodistas. Un besito a Gallardo, que quiso hacer noticia, pero la noticia es papá. Sigan festejando aniversario, que papá festeja títulos. Un abrazo.